Yo ya soy mayor, me despierto a la primera y me levanto a la carrera Yo ya soy mayor, tomo huesitos por las mañanas y los rescato a cucharadas Chiquilinositas, solo, yo solito Yo ya soy mayor, voy en vici a natación y ya nado como un campeón Yo ya soy mayor, crezco cada día un poquito y hago las cosas solito Chiquilinositas, solo, yo solito Chiquilinositas, solo, yo solito